Hablamos del Real Madrid ahora. Antes de nada, ayer Sergio Ramos, un viejo conocido de la afición madridista, firmaba por el Sevilla y era presentado en la capital hispalense. Vinicius, hablando ya ahora del Real Madrid. Vinicius, nos hemos enterado que el jugador está acortando los plazos, está recortando los plazos y que podría estar listo para estar a disposición de Ancelotti mucho antes. En estos casos siempre digo lo mismo. También lo hablo de la misma manera cuando hablo del Barcelona. Hay que estar muy seguros, evidentemente, que creer en la palabra de los médicos. Eso está claro, porque tanto en un club como en el otro tienen grandísimos médicos y especialistas. Pero forzar, adelantar, a veces no es bueno. Está acortando plazos, estupendo. Pero hasta que no esté en condiciones es ilógico forzar al jugador, sobre todo porque Vinicius es un jugador muy rápido y no puede exponerse si no está en plenas condiciones. Con respecto al Real Madrid, quería plantear hoy algo que estoy escuchando en algunos debates, en algunas tertulias. ¿Qué equipo es mejor? ¿El Barça, el Madrid, el Madrid o el Barça? Hombre, yo para analizar esto necesito todavía más jornadas. Porque en plan frívolo también puedo decir o dejar de decir, pero no soy de esa manera. Lo que sí que puedo decir es que el centro del campo, que es una de las partes más importantes en un equipo, para mí es más solvente y más fuerte el del Real Madrid que el del Barcelona. El Barcelona tiene a cuatro jugadores intocables, que son Oriol, Romeu, Frenkie de Jong, Pedri y Bundogan. Pedri ya saben que está lesionado y ahora está jugando Gabi. Luego tiene, en una segunda unidad, si juega Pedri a Gabi, si no está Pedri, está Gabi, y luego Sergi Roberto, que aunque haga funciones de lateral derecho, ahora que está Cancelo, yo creo que se va a utilizar más en el centro del campo, cuando haga falta. Fermín López, con ficha del filial y que me da la impresión que va a jugar este año mucho más en el filial que en la primera plantilla. Y yo a Félix. No hay más. Si se constipa o se pone malito, Dios no lo quiera o se lesiona, tampoco queremos que ocurra esto, o hay tarjetas que pueden ocurrir en un equipo o en el otro, el Barcelona solamente tiene la confianza, Xavi en este sentido, en Oriol, Frenkie de Jong, Pedri y Bundogan. Y si estos cuatro, insisto, se pierden partidos, el centro del campo comenzaría a cojear. En cambio, en el Real Madrid, tienen a Chouameni, Valverde, Camavinga, Kroos, Ceballos, que está a punto de reaparecer, Modric, Bahrein Díaz y ahora también a punto de reaparecer, Arda Guller. Y si faltaba poco, Bellingham. Aunque, también es verdad que este jugador puede jugar de falso nueve y yo creo que van por ahí los tiros porque además lo está haciendo de coña. Lleva ya cinco goles en cuatro partidos. Por lo tanto, si ustedes comparan el centro del campo, que para mí es la parte clave en los equipos, el Real Madrid está mucho más fuerte y más sólido en esa zona que el Barcelona. El Barcelona se tiene que sostener gracias a Oriol, Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri y como mucho Gaby. Pero si estos fallan por alguna razón, por algún motivo, no hay jugadores de segunda unidad que sean tan titulares como los que termino de decir. En cambio, en el Madrid tienes a Chouameni, tienes a Valverde, tienes a Camavinga, tienes a Kroos, puedes sacar a Ceballos, puedes sacar a Modric, puedes sacar a Raim Díaz, puedes sacar a Arda Guller, si están recuperados los dos que he comentado. Y veo mucho más sólida esa parcela, veo mucho más sólida esa parcela del centro del campo en el Real Madrid que en el Barcelona. Cada uno tira para sus intereses. Los del Barcelona dicen que tienen mejor equipo, o que tenemos mejor equipo, y los del Madrid que tienen mejor equipo. Bueno, todo es respetable y el tiempo dará o quitará razones. Yo, antes de juzgar toda la plantilla, en definitiva, he querido simplemente poner para mí una parte que es fundamental en los equipos, que es el centro del campo. Y en el centro del campo el Real Madrid tiene, perdón, nueve jugadores disponibles, de ocho a nueve jugadores disponibles, que cualquiera de ellos puede ser titular. si me apuran y quitamos a Arda Guller y a Brahim Díaz, tiene a siete jugadores que son titularismos. Y el Barcelona tiene a cuatro muy titulares, cinco como mucho, y el resto no son titulares tan, tan, a no ser que Joao Félix nos sorprenda a partir de ahora.